...mejorarse y situarse a la altura de los mejores de Andalucía. Nerva en la Cuenca se lo merece. Muy buenas. En primer lugar, felicitar al Instituto por su 80 cumpleaños, en el cual muchos hemos estado en calidad de alumno, en calidad ahora de padre. Quiero recordar que corría el mes de septiembre del año 1976, cuando hubo una inquietud en este instituto, y fueron los primeros padres que organizaron la Asociación de Padres de Alumnos del Instituto Vázquez Díaz. Aquí he traído el libro de actas que custodia la actual Junta Directiva, donde se recoge que recién inaugurada la democracia, antes de las primeras elecciones democráticas y antes de que España tuviera una constitución, ya había padres y madres inquietos aquí, en el Instituto de Nerva, que recogían las necesidades educativas de sus hijos. Esto tenía un doble trabajo, porque eran de Zalamea, como sabemos todos, eran de Campillo, eran de Riotinto y eran de Nerva. Desde aquí, lo primero que quiero también, o a continuación, lo que quiero es recordar cuánta gente se han quedado en el camino, cuántos de estos padres ya no pueden estar en este acto, cuántos docentes han dado su vida y su labor educativa por todos los alumnos, y cuántos alumnos también en estos 80 años, pues también se han quedado en el camino. Un abrazo para todos ellos y que nos esperen ayer la vida eterna. Decir también que con las nuevas legislaturas, la participación de los padres y las madres es la tercera pata del banco que necesita este instituto y toda la educación. Por un lado están los docentes, por otro lado están los alumnos, pero somos los padres y madres los que tenemos que cooperar en la educación de nuestros hijos. Corren malos tiempos, no hay mucha participación, pero desde aquí quiero animar a todos los padres y madres a que participen como delegados de padres y madres en las clases, como miembros del Consejo Escolar y también en la Junta Directiva de la AMPA. Recordar y solo decir que puede añadirse una cuarta pata a este banco, que son las mismas asociaciones del pueblo. Las mismas asociaciones del pueblo y estas tres patas que he dicho son las que podemos hacer que dentro de 80 años otra vez este instituto siga existiendo. Yo les doy las gracias y os invito a todos a la participación. Las familias, muchos de ellos hoy familias de alumnos de los que estáis hoy aquí, son un elemento fundamental para cualquier instituto y para nosotros también, para el IES Vázquez Díaz. Bien, la educación de los jóvenes se basa mucho en lo que hacen sus padres. Ayudarlos cuando tienen problemas, entender sus problemas es fundamental para el desarrollo como estudiantes y sobre todo como personas de los más jóvenes. Los padres y las madres de los alumnos son también una parte fundamental del cartel de esta gala. Al principio de la gala se os ha repartido el cartel que se ha colocado durante las últimas semanas también por nuestro municipio y en ese cartel vemos dos partes fundamentales, unos engranajes y una mano. No es baladí que estén colocados así. Los engranajes son el conocimiento, la ciencia, lo que se imparte en el IES Vázquez Díaz, lo que nos hace avanzar, lo que nos hace movernos, desarrollarnos. La mano que está junto a ellos representa a todos ustedes, a los padres y madres de alumnos, a los antiguos alumnos, profesores y ex profesores, a la comunidad educativa del Instituto Vázquez Díaz de Nerva. Esa mano protege a esos engranajes, protege al Instituto, hace que no se pierdan. Y los dos juntos, manos y engranajes, forman una simbiosis, forman una máquina como la de un reloj que funciona, que da las horas y que nos lleva a costumbre, que lleva con nosotros casi 80 años. Bueno, pues con su historia y con su presente, todos juntos debemos remar, debemos seguir remando para que el Instituto Vázquez Díaz de Nerva siga con nosotros y dentro de 20 años podremos celebrar su centenario y dentro de 100 alguien esté aquí celebrando otra gala. Pues bien, esperemos que eso pueda seguir pasando, esperemos que esa evolución siga marcándose y que Nerva siga viendo el devenir del Instituto y podamos seguir contando con la formación que da cada día a nuestra gente. Entonces, un instituto que comenzó allá por el año 33 y como todo ha ido evolucionando, la música también lo ha hecho. En aquel año se escuchaban zarzuelas o tangos y hoy la música ha cambiado mucho. Tenemos conceptos musicales diferentes. Por ejemplo, ¿cómo explicarían a ustedes a una persona de la década de los años 30 que es la música electrónica? Es complicado, ¿verdad? ¿Y qué pensaría una persona que viviera en aquella época de la música clásica interpretada a través de una mesa de DJ? Es complicado saberlo. ¿Pero qué pensarían ustedes? Eso sí lo vamos a poder hacer y sí vamos a poder ver qué es lo que piensan ustedes. Porque ahora, Rafael Prado al piano, junto con Juan José Oves a la guitarra y Jennifer Dorado al saxofón van a interpretar, junto con el DJ Alex Morgan, la marcha turca de Mozart. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.